Música Ok, saliendo aquí, tomamos saludos al Mosco Al Pelos Listo Saliendo de Ribadeo 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 ¡Gracias! 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 Esta aferrona esta, eh Pero aquí has bajado O sea, quieres descansar un poco aquí ¡Más saludos! A todos mis alineadores Les mando besos desde España Síganme posjardón.w.w.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!